Varias partes de Estados Unidos soportaron temperaturas peligrosamente elevadas. Esto según lo atribuyen las autoridades a la contaminación severa del aire debido a los incendios forestales en Canadá. Otras regiones enfrentaron inundaciones por lluvias. Por ejemplo, las autoridades en Pensilvania recurrieron el lunes a 100 personas, drones y perros rastreadores en la búsqueda de dos niños que fueron desaparecidos cuando el vehículo de su familia fue arrastrado por una inundación súbita que azotó la costa este de Estados Unidos el fin de semana. Grandes franjas del norte del país despertaron con calidad insalubre del aire el lunes en la mañana o la experimentaban a media tarde, según el mapa de humo e incendios del portal web airnow.gov de la Agencia de Protección Ambiental. Las partículas son lo suficientemente pequeñas para adentrarse en los pulmones y causar problemas a corto plazo como tos e irritación en los ojos y a largo plazo pueden afectar los pulmones y el corazón. El lunes por la tarde, algunas ciudades que alcanzaron ese punto en la calidad del aire incluían en estados como Nebraska, Illinois, Indiana, Ohio, Alabama, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York y Pensilvania. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.